En el video de hoy, soy una estudiante con muy buenas notas, básicamente una nerd, y a mis compañeros no les agrada que sea así y me tratan mal, pero debido a una tarea de clase me entero de un posible futuro mío. ¿Acaso soy una princesa? Les dejo un reto de 20.000 likes y comentarios diciendo ¡Princesa! Recuerda que está en venta mi primer peluche especial, el cual solo podrás adquirir de manera limitada. No pierdas tu oportunidad de adquirirlo en el link de la descripción. ¡Comencemos! Voy a dar aquí un examen muy importante y abarcaré todo lo que vimos ahorita también, así que espero que haya puesto mucha atención. ¡A la madre! ¿Qué pedo con esta pelota? ¡Payán! ¡Me mata la luta preferida del grupo! ¡Ay, profesor! A usted le di manzanitas el otro día, tranquilo. ¡Ay, sí, cierto! Bueno, puede continuar. ¡Deja mi tarea! ¿Esto me sirve? Oye, un momento. ¡Eh! ¡No, no, 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 profesor! ¡Quítese, quítese! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡¿Qué te pasa? ¡No, profesor! ¡Algo! ¡Castilla! ¡No, no, que está! ¡No! ¿Mataste al profesor? ¡Oye, ¿qué haces con mi tarea? No hay tarea, no existe. Profesor, no hizo la tarea ella, ¿eh? Dejen la tarea en sus bancas, yo pasaré por ella ahora que regrese, ya se puede. Gracias, profe. Pero, o sea, literalmente vio que me quitaron la tarea. O sea, ¿la estás viendo? Es una nerd. Te ha puesto lo que quieras aquí a ti en la tarea de la siguiente semana. Sí, ya casi la termino. Ya viste, como siempre, linda la nerd. Dejen de ser así conmigo, por favor. No les hice nada. Esto sigue con tus cosas de nerd, así no te va... Nadie te va a querer. ¡Qué locas! Vete, sigo, vámonos ya. Tenemos que ayudar al profesor. Tengo un problema. ¿Por qué son tan malos conmigo? ¿Qué fue lo que les hice para que me odien tanto? Sobre todo, Dani. Hola, abuelo. Ya llegué. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo estás, Lin? ¿Cómo estás? Con todo tiempo sin verte. Desde esta mañana no puede ser. ¿Todo bien, abuelo? ¿Estás bien? Ah, sí. Estoy emocionado. Cada vez que cocino, me emociono. ¿Qué tal la escuela? ¿Te fue bien? Sí, pero, oye, ¿mejor me cambias de escuela? Ay, mi, 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 ¿me cambias de escuela? Pues no, mija, no se puede porque, ¿sabes? Este, esta casa la estoy pagando de a cuotas. Y, pues, me la van a quitar si nos vamos. Tengo que trabajar. Está bien, era broma. Pero si creas, no era broma. No, no, mija, ¿pero por qué te quieres cambiar? No, nada, nada. Te digo que era broma, te digo que era broma. Voy a ir arriba a hacer mi tarea. De broma en broma, la verdad se asoma. Eso dijo mi abuelita. En paz descanse. Eh, no. Eh, pero no se te olvide bajar para comer, ¿eh? Sí, abuelo. Voy a terminar mi proyecto. Adiós. Y muchas felicidades a nuestra alumna ejemplar, quien otra vez ha ex... Gracias, profesor. Gracias, gracias. Exenté todo. Muchas gracias, profe. Te lo decía a nuestra alumna ejemplar, Link Games. Sí, yo... Ah, ¿qué? Ah, profe, otra vez se confundió. Gracias. Me llamo Dani, no, no, Linda. Y tenga, le traje esto de mi pueblo de allá, de Capitla. Y ahora... Ah, ah, como iba diciendo, sale directo con un 10. Un aplauso para Link, por favor. Yay. Ay, cuánto ruido, ¿no? Ay, chicos, no sean envidiosos. Deben aprender a festejar el éxito de sus compañeros. Muchas felicidades, Link. Gracias, profesor. Y para finalizar la tarea deberán traer su árbol genealógico y una gran historia sobre sus antepasados. Bonito fin de semana. ¡Hasta luego! Adiós, profe. Adiós, profesor. Uy, usted tiene un 10. Ya no hace falta de traer ganada. Gracias. ¿No va a revisar la tarea, por cierto? Escúchame lo que te voy a decir. No vas a hacer nada, nada en esta vida, desgraciada. Mira, ten, nada más te dejo ese kiwi para que sepas. ¿Dónde está la música de atención cuando la uno la necesita? Ya no aguanto más. Odio la escuela, odio todo. ¿Tin? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Abuelo, ya no aguanto. Ya no aguanto más. Estoy cansada de fingir. Estoy harta. En la escuela me odian por solo sacar buenas calificaciones, ¿sabes? Y aparte me dieron este jugo de cuegui. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Kiwi. Ni siquiera me gusta el kiwi. ¡Kiwi, kiwi, kiwi! Y tú me pegas. Ay, ya, ya de exagerar. ¿Qué les he hecho de malo? Nada, nada. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Explícame por qué no puedes estar gritando y llorando como loca. Te acabo de decir. Pues sí, pues sí. Que todos me odian. Porque saco buenas calificaciones. Encima, el profesor ha pedido de tarea de investigar el árbol genealógico y una historia de mis antipasados. Pero no podré llevar nada ya que no sabemos nada de ellos porque tú me encontraste aquí afuera de la puerta. Sí, sí. Ah, sí. Justo aquí, justo aquí. Aquí podemos decir que empezó tu árbol genealógico. Pero no le voy a poder entregarme. Ya, deja de llorar. Deja de llorar. Mira, te prometo que voy a investigar todo sobre tus padres y tu pasado y de dónde vienes. Ok. Y bueno, ¿quién nos puede leer su ensayo sobre nuestro...? ¿Qué ha sido eso, Silvio? Me equivoqué, perdón. Ah, por cierto. Oye, ¿no tendrás otra botellita de estas? No, se me acabaron. No puedo darle nada, lo lamento. ¿Y nuestra una estrella? ¿Lin? ¿Mande? ¿Qué? ¿Nos leerías tu ensayo sobre nuestro reino? No lo hice. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, no lo hice. Y aparte trae alcohol a la escuela. ¿Qué le pasa? A ver, Lin, ¿de verdad no lo has hecho? No, no lo hice. No tuve tiempo. La madre, qué hardcore. ¿Cómo que no pasa nada? Castigue la profe. Regaño y le dígale algo. Sin duda, es una ocasión especial. Entonces, Dani, ¿podría darle nuestro ensayo sobre nuestro reino? Sin problema alguno, profesor. Mire, con permiso. Ahí está. Ok, ¿está preparado? Bueno, pues le platico. Hace muchos años atrás, el rey y la reina tuvieron un bebé muy especial. Pero la reina estaba molesta porque estaba enferma. Y no sabía si podría cuidarlo como se debía. Y dudaba si es que el rey lograría hacerlo. Ya que es una persona demasiado ocupada, diría yo. Así que la reina tomó la decisión de dejárselo a alguien más. Y luego, en un viaje, el rey y la reina tuvieron un accidente. Ah, lamentablemente fallecieron. Dejando el reino sin una persona que pudiera cuidar de él. El reino desde entonces no está activo y faltan muchos recursos. Cuentan, supuestamente, y susurran por las calles. Que algún día aparecerá la princesa de nuevo. Y podrá recuperar la fe del pueblo. Y podrá reinarlos y llevarlos hasta donde deben de estar. Así es, profesor. Lo aprendí todo en memoria. Bueno, le faltaron algunos detalles. Como que la reina ha dejado a la bebé con un accesorio que han comprado especialmente para ella. Y que aunque no se sabe del paradero de ella. Existe una posibilidad de que pronto nuestro reino vuelva a ser tan alegre como antes. Espera un momento. A mí me dejaron en la puerta del abuelo. ¿Acaso no seré? No, no, no. ¿Qué pensamientos tan tontos estoy teniendo ahora mismo? Yo una princesa. Sí, claro. ¿Casi yo una princesa? No creo, pero por si acaso voy a ir a preguntarle al abuelo. Abuelo. Pásale. Buenos días, tardes, noches. Oye, tengo una pregunta. ¿Tú sabes la historia de nuestro reino? ¿El reino? No, la verdad es que no. No me interesa, me aburre. Bueno, yo tampoco me la sabía. Pero hoy hablaron de eso en clase. Y me enteré de algo muy peculiar. Ah, ¿chismecito? ¿Sabías que tuvieron una bebé? ¿En serio? Ajá, tuvieron. El rey y la reina tuvieron una bebé. Y pues pasaron cosas y fallecieron. Y bueno, en fin. Pero para siempre, o sea, pero... Ajá, sí, así. En ese nivel de fallecimiento. Ah, pues yo no lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea. Siéntate, pero aquí viene lo más importante. Su bebé la dejaron con alguien en su puerta de su casa con un accesorio que mandaron hacer para ella. No estarás pensando que esa bebé... Ay, es que... No sé, es que es tonto. Yo lo sé, yo sé que es muy tonto, pero tengo un extraño sentimiento en el pecho que no me deja tranquila, ¿sabes? Pues tonto sí es, pero ahora que dices lo del accesorio no me parece tan loco, ¿sabes? Hablando sobre eso, ¿investigaste algo sobre mi papá? Claro, claro, sí, sí. ¿Qué investigaste, qué investigaste, qué encontraste? No, nada, era bromis, era bromis. ¿Cómo? Pero sí, sí tengo el accesorio ese que tanto habla, ¿sabes? Porque tú venías con un accesorio, ¿eh? Venías con un regalito. Ah, lo encontré. Este peine. Y justo este peine fui a venderlo el día de hoy y me dijeron que era de madera real. ¿Madera real? Sí, me dijeron ladrón, tonto, que eso de dónde lo había sacado, que eso nadie lo podía tener. Entonces me dije, ah, sí, ah, sí, pues yo sí, tonto, yo sí, y ahora ya no te lo vendo. Y me fui indignadísimo. Abuelo, ¿sabes qué significa eso? Sí, que tengo un peine de madera real, no puede ser. Sí, pero recuerda mi historia. Ah, es verdad, la... O sea, que eres una princesa real de por allá del castillo y me haces sacar de la pobreza. ¡Soy una princesa! Ay, sí, voy a ser rico. ¿Y ahora qué hacemos, abuelo? No puedo volver a la tienda porque me dijeron que era un ladrón y un loco y un esquizofrénico. Quizás íbamos con el maestro, igual y él sepa algo, ¿no crees? ¿Tú confías en él? No, pero pues no perdemos nada, ¿sabes? Hola, maestro. ¿Qué anda? ¿Qué más temprano? ¿En qué nos puedo ayudar? Hola. A ver, ya estoy hablando como los muchachos de hoy en día. Es que venimos porque... ¿Qué? ¿El peine de la princesa? Sí, el peine de la princesa. Yo antes, por si les interesa, era mayordomo de los reyes y sé muy bien que mandaron hacerle ese peine a la princesa. ¿Dónde lo consiguieron? Ah, bueno, verá, es que Aline cuando era bebé la dejaron en la puerta de mi casa con este peine. ¿Qué? ¡OMG! Es usted, su majestad. Es muy clínico entre la princesa. Y dijo que era mayordomo. Este, tráenos unas papitas y... ¡Abuelo, compórtate! ¿Qué hacemos ahora? Pues está clarísimo. Reabré el castillo ahora mismo. El pueblo necesita su princesa. ¡Vamos, vamos! ¡OMG! Esta es mi primera vez viniendo al castillo. ¡Qué emoción! Nueva casa. Digo, ¿tú nueva casa? Nuestra. Sí, 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 sí. Bueno, linda. Quiero que sepas que he convocado a todo el pueblo y ya están ahí esperándote. ¿Tan rápido? ¿Estás lista? ¡No! Bueno, pues acompáñame. ¡Oh! Esto es súper chido. ¿Ve a la gente? ¡Qué emoción! ¡Oh! Hay mucha gente hablando. ¿Qué hago? Su trono, por favor, cámbiate, siéntate. ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! Y bueno, querido reino, se habrán preguntado por qué los he citado aquí. Y la razón es... ¡Hemos encontrado de vuelta a la princesa! Este caballero la cuidó todo este tiempo, pero finalmente la tenemos de vuelta. ¿Y cómo sabremos qué es la princesa de verdad y no una impostora? ¡Claro! La prueba es que hace mucho tiempo la reina dejó a la princesa con un accesorio. Que era un peine tallado con madera real. Y ese mismo peine es el que tengo ahora mismo aquí. ¡Yo me opongo! ¿Te pones a qué? A nada. Bueno, el peine. ¡Abuelo, el peine! Ah, sí, el peine. Aquí está el peine real que casi vendo por accidente. Ahí está. ¡Aquí el peine! Así que, querido pueblo, démosle la bienvenida a la princesa Lynn, quien nos reinará de ahora en adelante. ¡Vuelvo a ponerme! ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Hola, mucho gusto, soy Lynn. ¿Cómo aplauden sin mover las manos? ¡Tengo mi vestido de princesa! Buenas. Eh, hola. Dile lo que le querías decir. ¿Qué era? Eso, del corazón. Querida princesa, vengo aquí a pedir su mano porque estoy enamorado de... ¡No, no, no! Eso no era verdad. Lo arrepintió, lo arrepintió. Ah, ya, ya. Sí, sí, estamos arrepentidos. Perdónanos. Esperen, esperen. Estamos demasiado arrepentidos. ¿Pero de verdad están arrepentidos o solamente es porque se enteraron de ahora que soy una princesa? No, 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 es en serio. Desde que no llevaste tu tarea, nos sorprendimos muchísimo y pensamos que nos estábamos pasando. Sí, pero ahora estoy interesado en tus riquezas. Estoy muy arrepentido. ¿De verdad? Mira cómo lloro. Lágrimas con vaporru. Bueno, ya, ya no llores. Perdóneme, princesa. Está bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Todo bien, todo bien, suegro? ¿What? Sí, todo bien. ¿Cómo? Estaban disculpando conmigo. Ah, ok. Disculpenlo, por favor, reina. Yo venía a venir acá porque que si quieren pastel real. ¡Pastel real! ¡Qué rico! ¡Sí quiero! Los nuevos reyes quieren pastel real. ¿Tú qué? Ustedes vayan a comer pastel real. ¡Wow! ¡Eh, ladrón! ¡Ay, no! ¡No, espérate, esto es mío! ¡Uy, diamantes! ¡Dani, tengo diamantes! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos aquí!